Desde ayer, el sábado de la noche, nos llegó el correo y ayer me presenté a las 8 de la mañana en el Palacio Municipal hasta las 5 de la tarde y no nos atendieron, atendieron al COBAT primero. Y entonces salió el encargado, nos dio un papelito y nos dijo que este papelito nos garantizaba que nos atendieran hoy, más no el horario, el horario dijo que era como llegáramos. Yo llegué a las 4 y media de la mañana, estoy aquí esperando las becas de bienestar. Yo apenas por primera vez, el primer ingreso mi niño. Traigo el acta de nacimiento, CUR, identificación y el formato imprimido, en mi credencial. Hay muchas madres de familia, tenemos que trabajar y también muchas madres de familia están enfermas, adultos mayores, hay personas adultas y muchos tienen niños en la primaria o kinder y llevamos ya dos días aquí formados, ya son las 11 de la mañana y hasta ahorita nadie nos atiende.